2º Congreso Internacional de Educación Intercultural y de Género La Comunicación en Tiempos de Crisis La Educación Waldorf y su Triformación Social Sembrando Futuro Introducción ¿Qué es la Triformación Social? La Triformación Social es un modelo de organización social que propone una vida más sana, más justa y con mayor conciencia. Fue desarrollada por Rudolf Steiner, un filósofo y científico austríaco que vivió entre 1861 y 1925. Propone un modelo de salutogénesis donde el énfasis está en mantener la salud, no en combatir las enfermedades. Busca crear una cultura que vaya hacia la paz y la armonía de género y la paz y la armonía social. La Educación Waldorf cree en una convivencia armoniosa. Respeta los dones y retos que cada niña y cada niño tiene y busca traer al ser humano una educación equilibrada. Rudolf Steiner dice Recibe a los niños con reverencia, edúcalos con amor y déjalos ir en libertad. No nos encontramos a los niños donde nosotros queremos que estén, sino reconocemos que cada niño y cada niña es un ser individual único, que trae consigo lo que necesita para desarrollar el camino de la vida. En 1919 se creó la primera Escuela Waldorf en Stuttgart, Alemania. La filosofía educativa de la Educación Waldorf busca la paz y la convivencia. Desde sus inicios, la Educación Waldorf busca evitar que los alumnos y las alumnas compitan unos contra otros. No hay premios, no hay castigos. Hay límites bien plantados y hay un entorno de amor para que el niño y la niña cada día aprendan a conocerse un poco mejor. A menudo, los conflictos y las crisis traen grandes aprendizajes y en la Educación Waldorf se busca desarrollar la empatía para que los niños y niñas aprendan a convivir y a resolver sus problemas de manera pacífica, empática y amorosa. La triformación social se puede implementar en cualquier organización, asociaciones, cooperativas, comunidades, hasta empresas. En la Escuela Waldorf, la triformación social funciona gracias al trabajo de maestros, de padres y madres de familia y de amigos de la escuela. En esta propuesta innovativa de la triformación social, existen tres esferas, como su nombre bien lo indica. Está la esfera jurídica o de derechos, donde rige la igualdad. La igualdad en derechos vive en la esfera jurídica o de leyes. Esto quiere decir que sin importar nuestro género, nuestra etnia, nuestra capacidad adquisitiva o nuestra cultura, tenemos el derecho a las mismas leyes y a la misma justicia. En la esfera económica, debe vivir la fraternidad. Steiner hablaba del dinero en la sociedad como su sangre. Debe fluir, debe bombear e irrigar todas las partes de la sociedad. Si evitamos que el dinero se estanque en unos pocos y podemos repartirlo con fraternidad de acuerdo a las necesidades de cada quien, entonces la salud económica de nuestra sociedad será mucho mayor. En la esfera cultural, para que una sociedad se mantenga libre y sana, la libertad de pensamiento debe ser la que rige. Es importante que aprendamos a amar y respetar nuestras diferencias, en lugar de buscar homogeneizar todo en nuestra sociedad. Nos enriquece saber que hay gente que piensa de manera diferente a la nuestra, que cree en cosas diferentes. Esto nos hace ser mejores y nos ayuda a conquistar poco a poco nuestra propia libertad. Hay más de 1.200 escuelas Waldorf en todo el mundo. En ellas, la triformación social es la que las inspira. Rudolf Steiner también propone una triformación humana. Desarrollar el pensar, el sentir y el hacer. Es por eso que en las escuelas Waldorf, el pensamiento claro y preciso nos llevará de adultos a la libertad. El amor y el respeto hacia nosotros y hacia el prójimo nos llevará hacia la igualdad. Y saber tener voluntad y aceptar nuestras responsabilidades nos llevará a la fraternidad. En conclusión, cuando cuido al otro, cuando cuido de mi tierra y cuando me cuido a mí, empieza el futuro. Paldorf Córdoba, sembrando futuro. Paldorf Conci somethin 정Martir. Paldorf No. Gracias por ver el video.